Muy buena, me acomodo primero, la vista para no marearse al frente, DUN, C, D, Dazo, cambiamos la guardia, todos tirando para allá, giro con la otra, HANA, DUL, C, D, Dazo, doble ancho, todo lo que puedan abrir, vamos con los codos al piso otra vez, si es algo que te abra todo, vas parado, y te esforzas al máximo, va, uno, la cola más atrás, y los pies ubicados en la misma línea, bautista, las rodillas estiradas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, arriba todos, la fila de adelante, bien alineada, rápido, la fila de atrás, bien alineado, en posición de guardia, izquierda adelante, HANA, para generar más poder en la patada, tengo que trasladar la masa, masa es el peso mío, corporal, ¿cuánto pesa usted? 43 a fondo para adelante, en un dollo, ya, uno, para adelante, pero sin saltar, tiro toda la cadera para adelante, nos ponemos a pierna atrás, una leve flexión en la pierna, y ahora impulso por esa, ya, uno, ahí, bien, otra vez, uno, y ahora quedo bien parado, y parto de izquierda, no, 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 yo le voy a pegar una, guardia, izquierda, y son dos patadas rápidas, pierna atrás, va, uno, dos, y ahora retrocedo, me paro de guardia, y otra vez, dos patadas a fondo, listos, listos, HANA, una, dos, voy para atrás, TUL, voy para atrás, tres, vuelo para atrás, cuatro, vuelo para atrás, cinco, vuelo para atrás, veloces, eh, seis, vuelo para atrás, siete, buena esa, vuelo para atrás, ocho, buena, vuelo para atrás, nueve, uno para atrás, cuatro, �io para atrás, tres, diez, seis, 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 quatro,